... Peleen, que luchen y que insistan, que sean cabezones, o sea, que solo tenemos una vida. Es Feli de Castro y su testimonio es todo un ejemplo de superación para todos nosotros. Ha hecho frente a tres diagnósticos de cáncer y en verano venció a la COVID después de 40 días de ingreso. Queremos que su voz se oiga con fuerza hoy en el Día Mundial contra el Cáncer. Hoy, 4 de febrero, es el Día Mundial contra el Cáncer, la tercera causa de mortalidad en España. Y pese a la importancia de la detección precoz, los especialistas alertan. Debido a la pandemia, más de 2.000 vascos podrían estar padeciendo la enfermedad sin saberlo. Su exigencia es clara, la COVID no puede ralentizar los diagnósticos. Uno de cada cinco pacientes con cáncer no está siendo diagnosticado. Es el dato que refleja la Sociedad Española de Oncología Médica en el informe anual que publican por el Día Mundial contra el Cáncer. Una enfermedad que este año tiene un agravante. Que se haya retrasado el diagnóstico ha influido, evidentemente, la pandemia. Los centros de salud también estaban todos muy saturados porque no debemos olvidar que la pandemia ha copado todos los recursos. Por miedo, el lógico miedo que tiene la gente, va más tarde a las consultas o a los hospitales. Ahora yo creo que con la tercera hora hemos aprendido mucho, pero hubo un momento que fue muy duro porque la gente se quedaba. Y digo, espera un poco, no, no, todavía no vayas. Es que los hospitales hay más COVID que en ningún sitio. Los profesionales recuerdan la importancia de dedicarle al cáncer la atención médica que merece a pesar de la crisis del coronavirus. Evidentemente, si un síntoma determinado no mejora en un mes, es decir, hay que ir a buscar ayuda. En España el cáncer es la tercera causa de muerte. Los más comunes los de mama y pulmón en mujeres y próstata y colon en hombres. Eso sí, la ciencia avanza y eso favorece mejores diagnósticos. Hoy en día de cada 4 o 3 o se cronifican o se curan o de alguna manera la gente se muere de otra cosa. Sufrir esta enfermedad es muchas veces una lotería. La mejor forma de evitarla es prevención y vida sana. Yo no salía ni a aplaudir al balcón. Yo pensaba que no lo iba a pillar porque decía, con todo lo que se hace va la vida conmigo ya, pero bueno, pues me equivoqué. Y tras superar tres cánceres en agosto, Feli ingresó de nuevo en el hospital para luchar contra el COVID. Después de 40 días en la UCI salió victoriosa una pesadilla con muchas lagunas de la que ha despertado fortalecida su lema para seguir batallando. Que Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Digo, porque yo con todo lo que soy debo ser la jefa ya de los guerreros. Pero bueno, ahora, pues ahora mismo con esperanza. Y con ganas de transmitirla a pacientes contagiados que como ella han superado o están superando un cáncer. Que leen, que luchen y que insistan, que sean cabezones, o sea, que solo tenemos una vida. Aunque no solo está en sus manos, por eso Estado Nostierra pide que se cumplan las restricciones porque la presión hospitalaria es para los pacientes oncológicos un obstáculo más, dice, en esta dura lucha contra la pandemia.